Tiene buena pinta. Esa algo van a hacer. No tiene sentido alguna. Todo es parte del plan que me acabo de inventar. Eh pero Jinx por lo menos es sincera, dice, estoy muy loca, me lo ha dicho el médico. El médico por su locura Claro ¿Dice quién? ¿Vosotros ninguna? ¿Y él? ¿Quieres pillar a uno ahí o qué? No, pero así poner la guarda Pero cuando viene, pues ya no sabe El flash de raíz, bueno, no ha estado mal para coger la kill Pero igual no era necesario Me había pillado otra poti, ¿vale? Yo me he pillado una guarda adicional, que eso sí que vale Sí, una poti más te puede dar ahí una diferencia Como le hagas a unos buenos trades Además tú curas Sí, sí Me parece interesante Ay, Soraka ¿Llegó a guardear? Ni siquiera O sí, sí la puso Por eso no entró tanto, ¿no? Sí, llegó a guardear desde luego, vamos O eso, o estuvo muy lenta al reaccionar, vamos Sí, puede ser Luego lo veremos en el replay Mira, ya no quiere, ¿no? No parece, no parece Pregúntame si te estoy escuchando Respuesta, no Quiero dejar puesta la guarda No, no estaba puesta Dejo puesta esa y así a Eveline la vemos Por aquí, por aquí Sí, mientras venga por ahí, sí Hombre Sí, no, es muy buena pink esa Habría que poner otra aquí en este seto Un plátano Un plátano Mira, ahora Sigue, 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 sigue Como te decía Si más o menos cada uno gana su línea Si le coges, está muerto Lo está viendo Lo está viendo No está bien en el nivel 1, ¿eh? Mira No tengo mana para seguir pegando a la barbazota Si quieres nos podemos volver ¿Puedes parar una ping? Un pico, no, ping no Pillo un pico solamente, pero con un pico Les castigamos hasta las entrañas ahora Ahora el castigo va a ser muy gorda Si, la Evelyn Yo creo que va a ser una bestia parda Tiene pinta, pero bueno Se la llevó Raiz antes No, Wukong se la llevó Bueno, o sea que Raiz se ha matado también Ahora mismo O sea, ahora a cuchillo Con el pico Hay mucha minion Si, mata a los minions Bueno, si la corres ahí ya Vale No puedo ¿Qué decías de los carries? Que menos mal, macho Que cada uno que no se hace un 0 Durante 5 partidas seguidas No lo pasaba tan mal Desde que me tocaran las dos veces El de Karim y Karim Ah, sí, tío Me acuerdo de las veces que me lo has contado Es como los abuelos que cuentan la batallita Ay, hijo, me acuerdo yo cuando me toco Es de Karim también Es que de Karim y Karim Fueron varias partidas muy raras Es como cuando estaba en bronce Y había partidas que eran como 2 contra 3 Sí Que no te lo explica Me tomo una poti, sí No me cures No me cuadra Creo que van a venir, eh Va a venir EVE Sí, está bastante Está muy gallita la Soraka Pero es que me faltan ciento y pico para verlo nada más Bueno, por media vida cambio de eso Está muy bien Ahí está EVE, mira Ahí está EVE Cojonudo, tío Si no mueres tú Se acabó Ha salido Pero vamos ¡FUF! Espadón No me digas más ¡Oh, oh! Espadón Y una poti de Mana Que me he ido a trincar Esa es de la Xevelin Que te viene justo por aquí, macho Ya Pero no ha salido bien Porque no ha dado con Con los que huyen de favoritos, nada con los que coman Chain 3D, te matan. Gastó el South, eh, la otra. No sé si gastaste tú. Sí, claro, en EV. Si no, yo creo que te he matado. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí pierdo bastante minions, 45-40. O sea, ahora, no sé si has visto el daño que comías Soraka con el pico. Igual la mato de 5 golpes, sin exagerarte ahora. Más aún que tengo lvl 6, ya. Míralo. Me da igual a que cojas con la bomba. Cualquiera de los dos va a morir. Necesito además que cojas rápido antes de que yo empiecen a picar lvl 6 y tal. Sin problema. Menudas hostias, chaval. No tiene ningún sentido James. Ninguno. Hombre, he llegado a este momento. Es que con otros carries todavía, tío, pero con esto... Vale, vale. ¿Has visto a EV? No. Lleva un ratillo que no parece. Ya, ya, ya. Es que me lo estoy oliendo ya. Bueno, una vez que tiremos la torre... EV medio, perfecto. Go. He llegado hasta el ulti, Soraka. Sí, perfecto. Vale. Y ahora, se cura, fuera. El mono parece buenísimo, bueno sí, ¿draque? Sí, sí, es un buen drag este. No, pues draque, venga. Buah, fin infinito. Minuto diez, uff. No te quiero ni con Daz. Vale, voy a ver si me pillo una poti de mana. Que abajo puede ser la fiesta. La auténtica fiesta. Hay Summonos abajo, ¿no? No. Al menos de Koch, ¿no? Yo creo que tampoco es caca, ¿eh? Bueno, va. Intento preocuparme, pero es imposible. Es que es el minuto once, tío. Digo... Sí. Minutos objetos y digo, joder, voy mal. No, no, es que es el once, o sea, el problema es el fedeo. El problema de ellos es el fedeo que hay ahora mismo, que de un par de crit que me salgan igual lo mato. No. Puede que esté... Ah, no, esta media. Paja arriba. Lo está matando el mono. No. Bumba. Me ha encantado chorar ahí. ¿Qué haces chorar acá? ¡Nol! ¿Qué haces? Me ha encantado chorar ahí. ¿Cómo se le asusta? ¡No! ¡No! ¡No se le asusta! Oye, niños, ¿qué estáis haciendo con la puerta? La tengo última a matar. Vámonos, que nos han abandonado. Vale. Voy a comprar botas, que tengo además para las botas del tirón. Vale. ¿Sabes que, Carlos, seguimos abajo, ¿no? Total. Vale. Ok. Yo creo que sí, ¿no? Van muy, muy mal y obligamos a EV que venga a ayudar. Ya con las botas, ya es el castigo, padre. Mira, 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 mira. Qué hombre. Hay que asis más rica. Que asis más rica. Lo real es que yo no me he llevado a asis, a pesar de pegarle. La has pegado y todavía, ¿no? Pírala, 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 pírala. Ay, amiga. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Estar zorra, amiga, que se ha ido por ahí. ¡Ah, ha ido por ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! Siempre llega otra ola, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Si te quieres levantar y otra ola que te zarandea. Siempre pasa lo mismo. Siempre hay un pez más grande, ¿no? No, sigamos por aquí. Vamos a abusar, tío. Sí, mire. Pues va a acabar este sufrimiento. Como las balas. ¡Oh, mira! Madre mía, ha salido de ahí. ¡Joder! ¡Joder! Pues el mono va 7-0, ¿sabes? ¡Que me va! Yo intento ahí fearme, pero... ¡Alzar! Pero me está ganando el cabrón, ¿eh? Menos mal que ese jungla y le doblo en parmeo. Menos mal que tiene el láser. Sí, hombre, sí. ¡Sí, hombre, sí! ¡Vamos, no, no! Ya que volvemos mejor que nunca. Necesito urgentemente una nueva arma. ¡Pero si me vayas a mis otras pistolas! ¡Vamos, no, no! Por debajo, claro. ¿Seguimos abajo y tiramos en Iridar? Vamos, intentamos. Bueno, voy yendo... Bueno, voy yendo al track, ¿eh? Aprieta ahí en medio, Ryze. Aprieta ahí, que no vayan al track, ¿eh? ¡Joder! De todo, ¿no? ¡Bunga! Yo tengo para todos, hombre. ¡Vamos, hombre! ¡Vaya, coño! ¡A la torre, tío! ¡Sale, sale! ¿Sale? ¡Está controlado! Sí, sí. Está controlado. Pues nada, vuelvo a comprarlo, ¿eh? Es que, tío, así, en serio, no se puede. No se puede terminar. No, es que es horroroso esto. Que no puedo entrar ahí, que no tengo suficiente poder de destrucción todavía. Quiero más. A ver... ¿El bot? Sí, a ver si llegamos. Estaba sembrando el caos. No, 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 ahí vamos a andar. Será que matan al guardia y tal. Bueno, es jugoso. Ya está, arreglado. ¿Cuándo hemos muerto golem? Ah, cuando ha venido a bebé, ¿no? Sí. Te banqueo y te explico. Ya, ya, ya. Yo explico intentando aguantar. Que buena pasiva que coge contra Jynx. Te parece grande. Muy útil. Antipasiva No, 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 no Quédate por aquí Tu equipo ha destruido una... ¿Cogemos? No... Yo creo que no lo vamos a ver Espera... Se me está ocurriendo... No... No rindáis... WTF... Ay señor... Bueno, en fin, que era bueno... Sí Good game Era lo normal y lo lógico No... No...